Bueno, muy bien, vamos a tomar contacto con Mariana Romero que está en exteriores con un tema y una situación muy, pero muy complicada que se vive en estos momentos. Estamos hablando de casos de inseguridad vial que todavía continúan impunes, no se encuentra justicia, no se pueden determinar y esclarecer y es el dolor que hay detrás también de esta realidad de estas tres familias. Mariana, buenas noches. Mariana, nos escuchamos. Muchas buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, los escucho perfectamente. La característica común que tienen todos estos casos es la siguiente. Sí, fue un siniestro vial. Sí, murieron atropellados. Pero en todos estos casos el elemento común no es este, sino que el conductor huyó dejando a la víctima abandonada y no podremos saber si se podría haber salvado si el mismo autor de este hecho le hubiera prestado la asistencia que merecía una víctima, por eso decimos siempre que una cosa es un accidente que le puede ocurrir a cualquiera y otra cosa es abandonar a la víctima a que muera. Son tres casos que ocurrieron en momentos distintos, con familias distintas, pero que se unieron en este dolor. Cristian Rodríguez, el 2 de enero de este año, volvía a jugar un partido de fútbol, fue atropellado por este auto. Si ustedes ven esta foto, acá se lo ve abollado con la sangre porque fue arrastrado por lo menos 30 metros por el conductor, por lo menos eso es lo que reconstruye. ¿Vos lo viste? ¿Vos estabas ahí? Sí, yo vi todo. ¿Con el hermano? El hermano de Cristian, sí. Ese día íbamos a jugar la pelota nosotros y él lo agarra de atrás a mi hermano y lo arrastra a 30 metros. ¿Vos ibas detrás del auto? Sí, atrás del auto. ¿Tocándole bocina? Sí, tocándole bocina y él nada, él más aceleraba y se iba. ¿Hasta dónde llegó este hombre con el auto? Se escapó 50 cuadras, 50 cuadras se dio la fuga y mi amigo lo pilló con la policía y hasta el momento no tenemos nada, nosotros él está libre, sigue libre, estuvo detenido 4 o 5 horas y lo dejaron libre. Nosotros queremos que se haga justicia, que el fiscal Pedro Gallo haga justicia, que él mueva todos los papeles, nosotros queremos que vaya preso él. ¿Ustedes quieren que vaya a juicio y que lo condenen? Que lo condenen, sí, porque él lo mató a un perro, él arrastró a mi hermano, 40 metros. ¿Se puede decir que fue un accidente? No, no fue un accidente esto, no. Si él le cruzó el auto, él no sé por qué hizo eso, lo cruzó el auto. Tenemos justicia por él, por todos los que están acá, por David, por todo. Justicia, justicia. Claro, porque acá se han acercado otras víctimas de la impunidad, que no es de inseguridad vial, sino de homicidios, pero vamos a seguir hablando de los tres convocantes. Toño Rivadeneira, era un joven trabajador, salía a trabajar con su carrito. Un auto lo atropelló también delante de su propia familia, de sus testigos, ¿y qué pasó? ¿También lo dejaron abandonado? Sí, a mi hermano lo chocó, Matías Herrera, después que lo chocó se dio a la fuga hasta la mitad de cuadra, dio la vuelta y se dio a la fuga con sus amigos en el vehículo, iba alcoholizado y drogado. Volvió con su mamá para dejar a otro chico de cerca de donde lo chocaron a mi hermano, pero nunca volvieron a hacerse el cargo. Viendo la multitud de gente que había cuando lo chocó a mi hermano, se quisieron dar a la fuga chocando otro auto y queriendo chocar a varias gente, que no lo dejaron que se diera a la fuga. Nosotros pedimos justicia, queremos que él pague por lo que hizo, queremos que vaya preso. Él estuvo preso en menos de dos horas, lo estábamos enterrando a mi hermano y ya lo habían liberado, porque su familia puso plata para liberarlo. La muerte de Toño Rivadeneira provocó una verdadera puebleada en Villa Carmela. Le juro una marcha como pocas veces vi de tanta cantidad de gente. Y finalmente vamos a hablar de José Jaime, que es un caso que en América Tucumán Noticias lo conocemos, porque esta familia apareció en nuestra pantalla pidiendo testigos para dilucidar este homicidio. Finalmente ellos se convirtieron en detectives, consiguieron cámaras de seguridad y 20 días después dieron con la identidad de quien lo había atropellado. Hicieron el trabajo de investigativo, de la Fiscalía y de la Justicia. Sí, Mariana, nosotros hicimos lo que la policía tenía que haber hecho mientras este tipo andaba en Buenos Aires dándose la buena vida. Mi hermano falleció el día 17 de octubre. Mi hermano dejó cinco chicos sin su papá. Una familia destrozada. Nosotros pedimos justicia para que este asesino, René Imáel Buraine, pague, pague, porque hoy día encima nos enteramos que él no va a ir preso, que a él lo van a mandar a hacer tareas comunitarias, porque no es una condena carcelable los accidentes de tránsito, por así decirlo. Pero esta persona mató a otra, andan sueltos, son asesinos al volante. Nosotros queremos que ellos paguen con cárcel. Nosotros no queremos que ellos estén como si nada, porque ellos van a seguir chocando, van a seguir manejando y van a seguir haciendo daño a otras familias. Hay muchos casos que no son visibles y hay muchos casos que han chocado y que pueden estar vivos para contarlo. Nosotros no. Nosotros, mi hermano, Toño, Cristian, no están para contarlo. Pero lamentablemente fueron víctimas de estos asesinos al volante y nosotros lo que pedimos es justicia y que las leyes cambien. Que sean penables, que sean encarcelables, porque nosotros queremos que ellos paguen con cárcel, con cárcel porque no mataron un perro. Gracias, muchísimas gracias. El elemento común entonces que tenemos en estos tres casos no es que fue un siniestro vial, sino que en los tres casos huyeron abandonando su suerte las víctimas, lo cual todavía la legislación nuestra lo contempla como si fuera parte de un homicidio culposo. Es decir, maté sin querer, aunque lo haya dejado abandonado, aunque después no se entreguen a la justicia, obstaculicen a la justicia sin poderles hacer pericias, por ejemplo, de alcoholemia. Todo eso no es contemplado. Y las penas realmente en el caso de que lleguen a juicio, que es muy raro, son muy bajas. Tres a seis años de prisión, o a cinco, no me acuerdo, pero son realmente muy bajas, aunque la persona haya abandonado a la muerte, a su propia víctima, personalmente creo que ahí deja de ser un accidente y pasa a ser otra cosa, pero nuestra legislación todavía no lo contempla así. Otra de las fallas, Mariana, podemos decir, que tiene la justicia y que se lleva hace mucho tiempo, o sea, está siendo cuestionada. Y se ve sobre todo en el último tramo donde han aumentado significativamente los siniestros viales, donde hay muchas más familias que buscan justicia, buscan encontrar la verdad, y sobre todo un respaldo por parte del Poder Judicial que es nulo como tantísimos casos.